Saludos desde el Prefero Arena, todo listo para una gran velada de fútbol en la casa del Jovenheim. Aquí estamos Lame González, todo entusiasmo y profesionalidad. Un poco de costumbre. Quedan instantes para que comience el nuevo partido de la Bundesliga. Hoy le toca al Jovenheim, que juega contra el Colonia. Venga, venga, que ya es hora de que nos dejemos de cháchara y empecemos con el partido. Kramaric tiene una gran capacidad ofensiva, pero dime, ¿qué podemos esperar en el encuentro de hoy? A mí lo que más me gusta de su juego es esa capacidad que tiene para conectar con el resto del equipo. Mira Paco, yo no sé si podría ser entrenador, porque es que yo la presión, mira, es que solamente aguanto la de mi casa y poco más. Es que Manolo, para un entrenador, cuando las cosas van bien, suele ser gracias a los futbolistas. Y cuando van mal, al primero que echan es a ti. Sepamos ya, Antoñito, quiénes son los titulares del cuadro anfitrión. Hemos analizado la táctica de este equipo y todo apunta a que van a jugar con un 4-5-1, aunque hay algunas variantes. Las más evidentes, los dos mediocampistas que van a jugar como media puntas. ¿Quién salta de inicio para el cuadro visitante, Roe? Paco, vemos que este equipo ha decidido jugar con un 4-4-2, con Rombo. ¿Qué opinión tienes tú de este 4-4-2? Bueno, es una variante del 4-4-2. Se mete uno de los mediocentros como un tercer central y otro se la juega en la media punta, Manolo. La pelota comienza a rodar y con ella el partido. ¡Va a encarar la portería! ¡No pueden fallar! ¡Ay, gol, 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 gol! Parece que no quieren perder tiempo. Han ido a por todas desde el primer minuto. Ponedme la repetición de nuevo, por favor, porque vaya carrerita la del colega. Mira, mira, es que no le pilla ni el tato. Han intentado su jugada y les ha salido un buen gol. ¡Abre el marcador con este tanto 1-0! ¡Abre el marcador con este tanto 1-0! Se hace con el cuero con limpieza. ¡Madre mía! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡La ha clavado! ¡Qué golazo! Aún será mía en las heridas si les ha caído otro Pues o se rehacen rápido o les harán un estropicio terrorífico La bola vuelve a rodar y aumentan ya por 2 a 0 Protege la pelota Vía libre por ese costado Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar ¡Pase horroroso! ¿Qué pensaría Guardiola? ¡Ay, qué pena se le fue! Pues sí, porque iba muy bien dirigido, ¿eh? Pero nada, la remontada que no llega ¡Kramaric! ¡Puede haber peligro! ¡Vamos a ver si puede generar peligro con un disparo desde ahí! ¡Gol, gol, gol! ¡Hastris para el niño! ¡Menudo partido se está marcando! ¡Y espérate que todavía querrá más! Cuanto más veo la repetición, más me maravilla Cómo han podido clavársela con ese tiro Reflejos ha tenido, pero para evitar tocar la bola Que era justamente lo más difícil Creo que ya podemos decirlo ¡Paliza en toda regla! ¡Cramaric! ¡Menudo estirado del arquero para salvar a su equipo! ¡Vaya parada! Una parada muy plástica, Manolo Seguro que la incluirán en el resumen del partido Saca en corto para un compañero ¡Cabelabe! Y la defensa de Camila ¡Grosamente un balón! ¡Que ya se colaba en la portería! Desde luego, ese rechazo ha sido absolutamente providencial ¡Aquí tenemos la repetición! ¡Uf! ¡Mira la cara que se le queda al pobre cuando ve que el balón ha entrando en su portería! Seguramente se estará preguntando por qué le tenía que pasar justo a él Pero en fin Es un profesional Seguro que se repone pronto No es plato de buen gusto marcar en tu propia meta ¡Smith! ¡Leyó bien el desmarque! Intenta el centro pero no ha inquietado a la defensa ¡Gol! Pues aún habrá cosas que decir en este encuentro que ya parecía totalmente decidido Por lo menos ese abismo en el marcador se ha reducido a una distancia salvable ¡Hay partido Manolo! Ahí nos ponen otra vez la cantada monumental en defensa No sé si es que en ese momento ha dudado entre despejarla y pasarla O se le han cruzado los cables Pero peor no lo podía haber hecho Vuelve a robar el balón tras ponerse el partido 4-1 Se prepara para centrar ¡Smith! Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras Pierden la posesión y jugará el rival Paco no te despistes ahora que puede llegar el contraataque No se para a ver en qué acaba esto Le pueden pegar Perfecta esa contra que han montado en un momento clásico Y perfecto el broche final porque terminan gols Los han comido con patatas La defensa se ha quedado en estado de shock Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol Y se la ha encontrado delante de la portería Gol fácil Ya sé que todavía no ha acabado la primera parte Pero yo veo esto prácticamente ya terminado Tiene toda la banda a su disposición Cuelga el balón Atención que el pase es robado Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades Atención porque encaraba portería Puede haber tarjeta y lo sabe Lo tiene claro Amarilla Pues yo no sé Atención que miran los asistentes Cuánto amplía Un minutito de descuento Una decisión acertada bajo mi punto de vista Entendido, gracias Llegamos al descanso con un marcador sorprendente Paco creo que merece como nadie Que destaquemos su actuación Pues sí Manolo, supongo que el portero ya estará hasta el gorro de verlo Porque lleva todo el partido acribillando la meta contraria Lleva el instinto goleador en las venas A encarar la portería No pueden fallar Hay gol, 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 gol Parece que no quieren perder tiempo Han ido a por todas desde el primer minuto ¡Gol, gol, 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 gol Puede haber peligro Vamos a ver si puede generar peligro con un disparo desde ahí Gol, 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 hat-trick para el niño Menudo partido se está marcando Menudo estirado del arquero para salvar a su equipo Vaya parador Una parada muy plástica Y la defensa de Camila Le dio bien el desmarque Intenta el centro pero no ha inquietado a la defensa Gol, gol, gol Pues aún habrá cosas que decir en este Le pueden pegar Perfecta esa contra que han montado en un momento clásico Y perfecto el broche final porque terminan gol Todo listo arranca la segunda mitad y tenemos muchas ganas de fútbol González No hay nada, se la ha quitado correctamente Kramaric Se limitan a tener la pelota, a mantener la posición No consigue controlar ese balón Cambio de posición A encarar la portería Bueno, rectifico, se acabó el ataque La tiene el rival Ojo, progresan en ataque Y esa puede ser buena El centro no ha sido bueno, golpea en el defensor Modeste Es mi El asistente señala la esquina con el banderín de corner Aquí está el cambio Yo lo veía venir Prefiere construir la jugada y saca en corto Recupera pero hay peligro No se puede perder el balón ahí Cuidado, cuidado Se acerca peligrosamente Pase con mucho peligro Su empeño obtiene recompensa Menudo hueco le han dejado en la banda Ese pase al hueco puede hacer daño El balón, blandito, llega hasta las manos del meta Luchando por robar el esférico y atacar Bueno, pues ahí está el Hoffenheim Controlando el tiempo del partido a base de posesiones Y están dando sus frutos porque van ganando Y vemos al rival cada vez más nervioso corriendo detrás de la pelota El partido se detiene Y se va a producir un cambio El balón ha quedado suelto Vamos a ver quién se hace con él ¡Clamaré! ¡Jabut! Pierde el balón a manos de su rival Consigue dejar atrás a los defensas ¡Gol, gol, 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 gol! Este gol podría ser un punto de inflexión Puede ser, hace un momento parecía imposible Pero ahora se puede empezar a pensar en la remontada Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque Y la defensa apretó bien, pero supo aguantar la presión Y acabó marcando Parece que lo tenían todo muy bien entrenado ¡Qué bien lo han hecho! Pues sí, van a mover el banquillo ¡Tenemos cambio! El marcador no para de cambiar Y ya estamos 5-2, Paco Se la quita correctamente de los pies ¡Kramaric! ¡Buen pase filtrado! ¡No ha desviado la tira afuera! Ha querido sorprender, pero le ha salido fatal ¡No ha desviado la tira afuera! ¡No ha desviado la tira afuera! Spielelechse bei Hosenheim El balón se queda sin dueño Se les acaba la posición Esta es la tuya Gol, gol, gol Paco se pone más cerca Pero queda muy poquito tiempo, muy difícil Yo diría que imposible Manolo Aunque ya no me atrevo a firmar nada Cuando yo jugaba en el barrio Decíamos que este era el gol de la honrilla Tendrían que haberse puesto las pilas Mucho antes Manolo Cambio de Cromos Se va a producir una sustitución Volvemos a la cara de centro Porque van 5-3 ¡Qué locura! Me gusta ese balón en profundidad Por aquí no Ha faltado un pelo para que cantáramos un golazo Paco Pero golazo con mayúsculas ¡Qué bien la han palmado! ¡Qué locura! 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 descuento cuántos añade un par de minutitos a uno les parecerá mucho y a otros muy poco gracias antoñito el cuero queda suelto tras la entrada victoria y lo celebra la grada local tras la conclusión del partido pues ya lo han visto renta relativamente cómoda y una victoria para ser optimistas con lo que viene qué partido nos ha dejado que elección de fútbol paco así de impresionante lo ha hecho de lujo manolo ha enchufado todo lo que le ha llegado y gracias a sus goles el equipo ha logrado la victoria a encarar la portería no pueden fallar hay gol 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 parece que no quieren perder tiempo han ido a por todas desde el primer minuto madre mía gol 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 puede haber peligro sonido Leyó bien el desmarque. Intenta el centro pero no ha inquietado a la defensa. ¡Gol! Pues aún habrá cosas que decir en este... ¡Le pueden pegar! Perfecta esa contra que han montado en un momento clásico. Y perfecto el broche final porque terminan gol. Consigue dejar atrás a los defensas. ¡Gol! 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 Este gol podría ser un punto de inflexión. Puede ser, hace un momento parecía imposible. ¡Gol! 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 Paco se pone más cerca pero queda muy poquito tiempo.